Vamos, sube, sube, vamos, arriba a la camita, venga, a ver cómo sube la niña, a ver, a ver, venga, a ver, uy, qué bien, uy, qué bien, venga, sigue, sigue, vamos, venga, sigue, vamos, ahí la mocha, pechocha, sube la camita, venga, a ver, venga, sube, que te estoy grabando, venga, no, por ahí no vale, por ahí no vale, por ahí no vale, a ver, baja por la rampita, a ver, a ver cómo baja, a ver, venga, a ver, uy, qué bien, uy, qué bien baja por la rampita, a ver, sigue, a ver, baja, a ver, baja, espera, te va a poner el, el, esto, ya está, a ver, baja, a ver, baja, venga, a ver cómo baja la niña, a ver, baja, sigue, venga, sigue, venga, baja, ¿te vas a quedar ahí ahora? Pues está muy bien, venga, baja, baja, hasta el fondo, venga, vamos, bueno, pues esto sigue siendo la rampita, ahí ya tal, y ahí ya termina, vale, y nada, pues este trocito y este trocito, Iris no ha querido, y bueno, pues luego sigue la rampita por ahí, vamos, ya sigue por aquí, y ya, pues, ya va directo a la cama, está genial, ha quedado estupenda.